hola a todos estamos en un vídeo de 2019 con historia de Fabián Cancelara estamos en este episodio vamos a estar debutando oficialmente en el world tour vale estamos en este tour de los seminatos árabes vale aunque bueno no haremos mucho intentaremos luchar alguna etapa si se puede no se puede pero bueno vamos a ver que es un día de viento de narices así que vamos a ver si el equipo quiere funcionar o pero bueno ha venido Dracker que es uno de los sprinter ha venido Whipper que es el sprinter ha venido Ladañus vale por cierto otra cosa importante nos han invitado a coger el G3 van van vale me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó con el anterno aerótico me ha mandado a paseo o sea no nos han ya no nos han aceptado la invitación así que no puedo ir pero me fastidia mucho porque el 25 me fastidia mucho porque yo había puesto que sí para ir que me lo quite al menos me lo quite pero bueno que otra cosa es que nos han mandado la invitación para la vuelta ciclista cataluña no voy a la vuelta ciclista cataluña no me gusta la vuelta ciclista cataluña así que no pienso ir y eso así que bueno lo que hay que sólo era eso así que así que vamos con esta primera que hemos hecho un buen acercamiento al este equipo pues al aseo el penúltimo en el primer punto intermedio verdad ahí está me podéis dejar pero bueno al menos sé que no voy a perder tiempo en nuestra primera etapa llega al aseo aunque ha hecho último a 1.20 1.20 chaval hemos hecho quintos a 23 segundos bueno nos vemos en el podio bueno pues no está mal hemos quedado octavos a 23 segundos ha ganado estos tres para donde tenemos angueves minceton jumbo de con el ccc y el evo pro lo ocupamos ahí pelotos oa así que bueno estaremos en el puesto 40 más o menos el líder es ryan muller nos vemos a esa segunda etapa bueno vamos a estar en la etapa vale desde el trofeo de los emigratos árabes vale estaba aquí tirando a la máquina muy salvajemente pero a los salvajes voy a por dos por dos sin querer esto es un vale esto es una cosita que me dijo que la gente no lo sabía jodin como se dice esto que la gente no sabía de este truco vale que si yo por ejemplo vamos a coger este a mejor le doy a este botón me sale los estas aquí salen de las barritas y todo pues la verdad que no me acabo de enterar o sea me acabo de enterar porque se ha subido cuando estoy hablando de esto se ha subido el vídeo de tenemos nuevo equipo así que imaginaos lo que yo sabía o sea siempre se aprende algo nuevo y todos gracias a vosotros la verdad así no es por los otros estas cosas no lo sabría pero bueno vamos a ir poniendo el punto con fabián a ver si me parece el aquí desde el martín el martín el martín algo más pues cascao está venga ahí está porque voy a empezar a usar hay muchas curvas o esto va a ser un maestro bastante esto es bastante llano vale voy a esperar un poco no le quiero dar una la postura aerodinámica ahora sí vamos a darle la postura aerodinámica así no aguanto estos últimos siete kilómetros vete aquí a la derecha de la carretera a ver si alguno me sigue ahí está fabián y fabián haciendo a 43 kilómetros por hora el gel cabo en 10 el gel se me ha olvidado pero de fabián que está yéndose por la derecha e incluso hasta que incluso no es que nos hemos escapado es que nos hemos escapado señores en el 99 fabián no fabián tira 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 99 los pretes al 99 a ver gel actúa por dios que se me está acabando la barra roja actual gel ya de madre mía como viene el apor acaba de petar hay fabián a manpilla manpilla en el último instante gaveria el puto gel el puto gel nos ha jodido séptimo chaval podríamos haber ganado la etapa increíble ha ganado esto fernando gaviria por delante arrua de mar la pobre que está usando el mismo infasión hemos sido los séptimos cago en 10 buena suerte nos vemos en la tercera etapa bueno pues vamos a esta tercera etapa vale que va a llegar arriba de media montaña pero bueno cositas que han pasado vale que nos hemos sometido a la fuga después de aceptar 50 o 60 kilómetros para la máquina tirando con un salvaje nos hemos estado a 76 kilómetros en fuga hagamos algo por cierto estamos a punto de subir de nivel porque aunque no es el subida está si no subía de puntos nada más porque la etapa anterior como que el séptimo es la primera vez que quedan en el top 10 de una world tour o sea así que cada vez que creo que si quedó quinto tercero y cuando gane la primera clara me van a dar puntos así que veamos a ver qué tal yo estoy aquí bueno paseándome ahora mismo porque ya digo que nos va a costar la vida o sea nos va a costar dios le ayuda a aguantar esta etapa sobre todo hay gente tan buena como lo vamos a ver como fulsan simon jade bar will nibali pues todo cheta o sea todo cheta o sea todo cheta o con raza también está por aquí pues nada todo cheta o coche taos pues nada por cierto la danus es el mejor de todos se mete en fuga le cazan poque peta y y empieza a mandar a dar órdenes sabes eso sí que eso sólo lo hacen los genios pero bueno vamos para adelante voy a poner 85 a ver quítate de seguir a wish y bueno vamos a empezar a hacer el puerto final 9 kilómetros y medio a lo que surja a lo que surja que si llegamos en el top 30 estoy hasta contentos llegamos en el top 30 pero bueno vamos a ver por 85 que pase todo el mundo si me vais a pasar todos lo único que no quiero es comerme tapones bueno lo digo como siempre el mejor del equipo porque está aquí la danus a nuestro lado pero que la danus va a decir va a estar en 0,4 segundos son 7 kilómetros de puerto que son 7 kilómetros pero tranquilamente esto se va subiendo aparte ya veis la barra de fabián cancelar a la amarilla está sufriendo bastante pero bueno que ya digo que no es el terreno de fabián la siguiente etapa si puede ser bonita para para fabián porque bueno ahí está tirando un poquito ahí la máquina esta es la imagen buena así lo que ve fabián todo cabezas ahora mira fíjate chaval cómo está la barra amarilla va a quedar yo creo que delante de la danus de la la bueno el francés este francés vale pero madre mía cómo está sufriendo ahora mismo fabián pero bueno poquito a poquito que vaya de nuestro ritmo y la danus ya ha dicho basta por cierto me falta draker cambia que está aquí si este va a llegar más lejos que yo yo creo que draker bueno no está mal estamos subiendo aquí puesto que vamos a poner un 65 vamos a poner el punto mira cristal aport como que por hacer aceleración ha metido ahí draker draker dónde estás mira draker a nuestra a ver aquí compañeros de de fatigas draker con fabián vamos a ver me han dado venga a protegerme me han dado a draker pero que locura es esto tú mira fabián subiendo a 65 tú venga ponte la postura aerodinámica si es que me da igual si es que me da igual va a ganar esto nos queda un 1,5 1,1 1,7 kilómetros aún mi senso ni vali por delante de todo un volán pues nada poquito a poquito aquí aguantando fabián ahora vamos a poner un 70 para que suba un poquito más rápido vamos a poner un por 2 para que se vaya más pero bueno vamos a llegar en el puesto un periodo más de 5 minutos hemos llegado en el puesto bueno 76 de la etapa 76 nos vemos en la cuarta etapa bueno pues vamos con esta cuarta etapa estamos en esta etapita en la fuga con la nanus de nuestro compañero nanus que me lo han dado de gregario y quedan 25 kilómetros para la línea de meta o sea ya veis ahí a Fabián está en un buen grupo lo que pasa es que la gente ha dejado de colaborar en este grupo o que la serie ha sido a la gente de las narices dejar de colaborar mira puede atacar ahora a Van Hoot pero bueno está la nanus en este grupo que está haciendo un buen trabajo estamos con 50 segundos más o menos sobre el pelotón o sea a mi la clave de esta etapa es pasar esta subida si pasamos esta subida podemos luchar la etapa la subida que viene ahora está Wallis por delante o pues gracias, vuelvo a decir que gracias a a Hugo, creo que se llama Hugo, no me acuerdo como se llama sí que se llama Hugo o sea, gracias por decirme ese truco porque en el vídeo número 11 del nuevo equipo tenemos nuevo equipo porque es que madre mía que trucazo sobre todo para verlos que están por delante o para verlos por detrás porque no tenemos ni que tocarlos pero bueno vamos a ir con la nanus eh 1-0-4 con el pelotón eh cuidado que en la ataca Van Hoot, Wallis pero bueno Wallis me da igual tirando aquí con Stroa está tirando por cierto lo comento hemos subido de nivel eh hemos ya subido de nivel o sea ya tenemos nivel 11 sí, aunque no se lo puedo decir no hemos subido puntos de nivel si no está, si no hemos subido es punto de habilidad así que bueno tampoco es mucho no sé si le he dado que me den más puntos de experiencia a final de mes pero bueno aquí está con Stroa está tirando Lamartine vamos a ver si con Stroa ahí está con Stroa ya me lo dan también ya lo puedo ver y bueno el pelotón 1-15 1-15 Fabián está aguantando bastante bien las barras estos dos están sufriendo bastante o sea con la barra amarilla pero bueno vamos a ir viendo a nuestros rivales este está muerto Taraman está muerto William Bonet Matty Bressel ni idea pero bueno lo que sí sé es que yo creo que nos hemos partido ahí está uff a puntito de partirse el grupo vale vale ataca a Rafa el Maika por detrás bueno Fabián te toca qué paso nos hemos metido en la fuga en esta etapa qué paso nos hemos metido en esta fuga por eso nos hemos metido en esta fuga vamos a poner el punto postura aerodinámica a ver ahora quién es el listo que me intente seguir el gel para Fabián Cancelara vamos a ver reventamos al primero a Wallis al segundo a Mortier William Bonet también está muerto con Esfroa y Lamertín sufriendo sufriendo mucho necesito un pelín de subida necesito un pelín de subida ya me está afectando el gel venga el 99 Fabián a ver si le reviento la barra amarilla al menos vamos a esprintar ya Fabián uno que revienta vamos con Esfroa revienta, revienta con Esfroa ay no va a poder ser voy a quedar segundos ay ha reventado con Esfroa Fabián, 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 Fabián Fabián, no tú me lo creo segundos pero que me pasa en esta punta carrera segundos ha llegado tercero cuarto Froome hemos recuperado un minuto por cierto que estábamos a 5 vamos a ir al podio para ver la segunda opuesta de Fabián Cancelara bueno, vamos a la victoria con Esfroa Fabián Cancelara ya va segundo la ha metido un tercero Froome cuarto luego de un moral que la ha dejado el Senaru por Rafael McKee y Valgren 2 a 58 segundos la general es Froome el líder así que vaya palo chaval pensaba que ganaba hemos aumentado los resultados para ver dos cosas la primera es ¿en qué puesto estamos? el 63 a 4, 33 vale y la segunda es ¿cuántos puntos me han soltado? 130 primer mayor distintivo primera vez que estuve entre los 3 primeros y primera vez que estuve entre los 5 primeros del World Tour estoy a 150 puntos de subir de nivel increíble no me lo creo no me lo creo no me lo creo que hemos quedado segundos no me jodas no lo vemos en la en la quinta etapa bueno, más 26 puntos lo hemos conseguido ahora lo vemos en la quinta etapa bueno, vamos ya con esta quinta etapa después del palo que nos metieron en la etapa anterior con la derrota en el último instante o sea, no pudimos ganar la etapa pero bueno, al menos ya lo único positivo es que después de media de nada de temporada ya hemos empezado a ver los stats de nuestros compañeros de equipo así que bueno, vamos a intentar a ver si podemos luchar esta etapa la mala suerte de esta etapa es que no hay viento así que... la máquina tiene ganas de agarrar en esta etapa ya lo digo porque lleva tirando lleva tirando Fabián Fabián he conseguido salir porque me había quedado encerradísimo con Fabián cancelara quiero llegar rapidísimo a la... hay una subida, vale, hay una pequeña subida ahí a... falta de... ocho kilómetros quiero intentar llegar ahí ultra en cabeza a ver si podemos llegar por eso estoy forzando tanto al equipo ya que... me lo dan, pues ya lo voy a aprovechar así que bueno aparte de intentar cazar la fuga así, ya que estamos intentamos cazar la fuga vale, el equipo viene muy bien en cabeza vale... dracker... que es el... uy, va... le voy a dejar a donde no era vale, vale... dracker... a ver... dracker... ahora vale... dracker y vamos a ir preparando a Fabián estamos ya en la subida... no, queda un poquitín que dracker haga todo esfuerzo vale, vamos vamos la danus dracker sígueme también tú vamos al lío a ver si tenemos que hacer justo la fuga ahora hay Fabián este es... ¿quién es este? Valentín Maduá Tony Martin Fabián que acabo de dar caza la fuga ahora... ahora Fabián ataca me cago en el... el mamón de... de Maduá me acaba de destrozar la etapa ya Maduá la victoria de etapa ya me ha destrozado Valentín Maduá ya os lo digo porque ya no puedo poner el 99 desde tan lejos voy a ponerlo ya pero... ahí se va ya todos los sprinters ahí va la por... es imposible, es imposible me ha destrozado Valentín Maduá a nuestro Gaviria pues nada no vamos a ir directamente hemos hecho decimot... terceros o decimocuartos decimos octavos es que hemos conseguido ni... ni puntos para la versión de los puntos pues bueno... nos vemos en la... sexta etapa bueno pues nada estamos en esta... sexta etapa ¿vale? después de la etapa anterior eh... bonito etapa donde... Villalmoz creo que es ese tío no... bueno pues nada estamos en esta etapa de montaña donde no se hace absolutamente nada vamos a ir perdiendo puestos en... poco a poco pero bueno... está teniendo aquí Daniel Weiss está Christoph... estamos a puntito de cazar la fuga está... la Danus en fuga... pero porque acaba de atacar hace un momento o sea... no por otra cosa y va todo la... lo de... la Danus es increíble se ha metido en fuga al principio no ha querido tirar ahora... ahora se pone allí y no quiere tirar tampoco o sea... creo que es esto la Danus por cierto... he perdido un mayor de los puntos y no voy a ganar porque... me han destrozado o sea... me saca Gaviria 13 puntos así que es imposible vale... a ver si ya... cazamos al maldito la Danus que yo no sé con quién está con... Peter Wayne vale... aquí... no sé quién está tirando pero el ritmo que lleva es lentísimo Mateo... claro... Mateo Trentin pero había un buen ratillo al Trentin eh... o sea... si sigue tirando Trentin a mí... me viene hasta bien mira Rubén Fernández chaval... cómo tiene que estar... la etapa... o sea... cómo tiene que ser la... la esta... para que Rubén Fernández esté destrozado a ver qué... qué... qué forma física tiene... fíjate... vamos a gastar todo... ah mira... 95 de forma... bueno... 13 kilómetros... la Danus ya por fin ha dicho basta... a ver si ya... le caza el pelotón irán por saco... ala... reventó la Danus... y bueno... quedamos 150... o sea... se me ha quedado... se ha quedado ya todo el equipo... madre mía tú... qué vergüenza... si se ha quedado todo el equipo ya... si se ha quedado todo el equipo... si sólo quedó... quedará la Danus y también se va a quedar enseguida... mira... alguien está atacando por la derecha... eh... no sé quién ha sido porque no me da tiempo a verle... ¿qué es? Peters... Nice Peters... el francés... o Nice Peter... como se llame... anda... que te den posa con la Danus... quédate anda... bueno... a ver si mejoramos el puesto 73 de la etapa anterior... por cierto... el Peters... cuidado eh... que se acaba de coger un minuto... tontamente... así... así eh... tranquilamente ha cogido un minuto... ahora me da pena... no poder ver los stars de Peters... mira... cuidado... que esto es Rafael Maika... aquí ya se van a poner... adiós... adiós la máquina... hasta luego... saludenle... adiós la Danus... madre mía... que salvajada... lo que va a hacer la máquina... aunque acaba de... ya que van de cazar otra vez... bueno... pero ahora... ahora se vuelve a la ucrísima... ataca ya la en Tomás... aquí pasando a Kristoff... no ponte un 70... ponte un 70... no te vuelve... aquí con Arnua de Mar... Héctor Carretero... que te vayas de esposa... a tomar posa con la Danus... anda... que pesado... vale... ya se ha quedado la Danus... nosotros seguimos aquí pasando a gente... va a poner un 60... a ver si... se va partiendo el grupo... y voy... subiendo poco a poco... ¿este quién es? este es Winner Anacona... yo voy... mira... va a 150 pulsaciones... Fabián eh... así con la calma... él va con la calma... ahí... entonces no estamos tan mal... o sea... estamos... he querido reservar un poco... vamos a ir poniendo un por dos... para que... para que esto vaya pasando un poco más rápido... porque si no... ya digo que esto se hace... eterno... y bueno... poco a poco eh... no está mal... voy a ir subiendo con el 70... vamos a poner la postura de la dinámica... ha ganado esto... Vincenzo Nibali... por delante de Froome... o sea que... Nibali está bastante bien de forma... porque gana esto... mira Gaviria donde está... el cabrón... delante nuestra... pues nada... vamos a llegar en el puesto... a ver que puesto llegamos... vamos a... a machacar... a ver si pillamos... y... 69... bueno... nos vemos a la última etapa... bueno... pues nada... vamos a esta última etapa... creo que vamos a subir de nivel... vale... o sea... por lo que estaba haciendo un cálculo... más o menos... nos quedan 50 puntos... para subir de nivel... y yo creo que... con lo que vamos a conseguir de aquí... de... de puntos... vamos a subir... yo creo que de nivel... así que bueno... voy a ir preparando el... treno... vale... que es... para ir colocándome alante... el equipo está... muy... mal... o sea... está... solo... la danus está bien... los demás están todos... horribles... eh... horribles... horribles... pero bueno... es lo que hay... y weeper ya ni os cuento... ya se ve con un menos 5... o sea... con un menos 5... o sea... con un menos 5... bueno... vamos a estos últimos 17 kilómetros... voy a intentar hacer una... una cosa que no he hecho otras veces... que no es atacar... sino... que voy a intentar aguantar el gregario... eh... hasta el último instante... para... para el 99... para ver si me... me llega... porque si no... ya digo que es... prácticamente imposible... pero bueno... ah... cojónuda esa... me habéis quitado... a mi... a todo equipo... cojónuda esa... pues nada... no he dicho nada... me acaban de quitar a todo el equipo... genial... 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 pues nada... pues a ver cómo hacemos esto... porque... si me acabáis de quitar el equipo... encima... pinchazo de Shibakov... y caída de... de... de Nicholo... y Nicholo se va a su casa... también... Varian Koka... también se ha caído... que mala suerte... macho... que mala suerte... que mala suerte... bueno... vamos a ir poniendo... el 95... el 85... voy a poner la postura económica... me encanta... Don Moulin... como me está siguiendo la rueda... vamos a darnos el gel... ya... este es... Valentin Madouin... esto es una recta... esto es una recta... infinita... de aquí hasta el final... es una puñetera recta... así que nada... vamos al 99 ya... venga... me la voy a jugar... dos kilómetros... ahí viene... Warfare... Van Popper... Timo Rosen... con... Gaviria... y por detrás... con Nielsen... ahí está... cancelada... nada... es que no podemos... no podemos... no tenemos nivel... pero bueno... tercera... de Gaviria... que... tres sprints... tres sprints... que se ha llevado... vamos a hacer decimo quintos... mira... decimo quintos... de la etapa algo... así que bueno... vamos a ir al podio... para ver... la victoria de Gaviria... la victoria de Fruina General... y el puesto 60... más o menos... que hemos quedado... y vemos la subida... de nivel... que hemos tenido... bueno... vemos la victoria... otra más... de Fernando Gaviria... por eso es el mejor sprinter del mundo... por delante... Corrientes... en la Port... Cristóbal... Sanderville... que vivimos... Trentin de Madrid... como dije... por delante... Nibali... Dumbo Land... Fussan... Madua... Jade... Carapaz... Thomas... Budman... la montaña para Nibali... los puntos para Gaviria... aquí hemos... bueno... hemos desaparecido... estamos justo aquí... un décimos... los jóvenes... estamos décimos... a ganar nuestro Valentín Madua... y por equipo... bueno... es que ni aparecemos... es que mejor ni aparecer... bueno... y hemos quedado... en las demás... vale... al final hemos quedado en la general... F59... mira... por delante... Fernando Gaviria... hemos quedado al final... pero bueno... vamos a ir a... a ver cuántos puntos... mira... FIA World Tour... 60 puntitos... subimos de nivel... más... así... esta es una mierda... vale... por cierto... podemos... en el siguiente nivel... subiríamos... conseguiremos... podemos aparecer... en... todos los monumentos... y la... vuelta y el giro... vamos a ver... que subimos... combatividad... combatividad... contra el... aquí... si pongo Flandes... no me subes nada... en Flandes... me lo imaginaba... 69... Ardenas... lo mismo... pero me subo un punto... en... en... en eso... contra el ONU... quiero... porque... de momento no... me interesa... Sprinter... no me interesa... porque... hostia... Ardenas... que Ardenas... sí que me gusta... lo digo... porque... me subo un 80... en llano... un 66... en aceleración... un 64... en sprint... 4... en recuperación... 2... en energía... sí... sí... va a ser... va a ser... porque... fijaos... que es la misma subida... pero... con un punto... salvo... que los dos puntos que me dan... en llano... uno va para... la media montaña... y otro para la media montaña... pues va a ser esta... pues nada... con... estos nuevos stats... no sé si aquí me salen... no... no... aquí no me salen... no... aquí no me salen... vamos a ir aquí... un momento... a la plantilla... pues ahí está... con... 78 de media... 80 en llano... 63 en montaña... 70 en coneños... 83 en crono... 81 en pruélogos... 75 en pavé... 64 en sprint... 63 en aceleración... ya tenemos... algo de aceleración... 70 en descenso... 67 en combatividad... 70 en energía... 76 en resistencia... y 65 en recuperación... pues nada... nos vamos a ir... lo vamos a ir dejando por aquí... espero que os haya gustado este vídeo... ah... por cierto... lo he dicho... que no he dicho... nos han invitado a Romandía... y ahí sí que vamos a ir... así que bueno... espero que os haya gustado este vídeo... nos vemos en el siguiente... hasta luego...